Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser conmigo Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser conmigo Mami, yo quiero estar contigo yo quiero estar contigo yo quiero estar contigo Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? Papá lechera, papá lechera, papá lechera, papá lechera, papá lechera. Y por otra manera. Para todas las vidas chicas, wow. Felicitaciones para los que nos sigan acompañándonos para esta hora de esta noche muy, pero muy especial. Buenas noches, buenas noches. Esperamos que se queden con nosotros para amanecer el día de mañana, caballito alegre. Luego para el día de mañana salimos con la gente de Calle Alegre, de Culco, Baja de la Paz. Allá estaremos mañana, por la noche, compartiéndose la música. Más conocido como Don Pedro, aléjate a su montaña. De papá le abre la gozín a la chingada, papá, de la chingada. Guargante borrachito, curiando la chingada. Y un padre de fe, de la mañana se mirará. Y un padre de pobres, que me he tomado por el fin. Y un padre de pobres, que le hagan a su cumpleaños. Y luego me voy, me va pa' la chingada. Yo ya me voy, me va pa' la chingada. Y luego me voy, me va pa' la chingada. Yo ya me voy, me va pa' la chingada. Cuando me parece que me está, yo me soy un lechigo. Yo me voy a decir, yo como cuando te digo que me está vivo. Y me voy a decir, yo como cuando te digo que me está vivo. Y cuando te digo que me está, yo me voy, me va pa' la chingada. Yo ya me voy, me va pa' la chingada. Cuando me parece que me está, yo me va pa' la chingada. Yo ya me voy, me va pa' la chingada. ¡Wow! No me gusta divertirme, yo me voy, me va pa' la chingada. Yo ya me voy, te vas a la chingada, y luego te vas, te vas a la chingada. Yo ya me voy, te vas a la chingada. Esta es la pariñota de mi tierra, la puesta mayor, la persona, la luz, a la corporada. Y luego te voy, te vas a la chingada, yo ya me voy, te vas a la chingada. Y luego te voy, te vas a la chingada, yo ya me voy, te vas a la chingada. Y no se la cariñosa, te vas a la chingada, pero pa' su gusto. Seguimos, seguimos, seguimos amigantando en los resales, para todas las parejas que estaban dando en esa linda noche. Es un gustazo enorme de ver tanta gente que estaba dando. Gracias, muchísimas gracias. Para nosotros es un gusto que están ustedes con nosotros y nosotras con ustedes. Con la música del estilo de la cariñota de mi tierra, la que sigue sonando en esa hora de la noche. Buena noche, buena noche, para todas las lindas chicas. ¿Dónde están las chicas? Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, las chicas, las chicas, las chicas. Ay Dios, no hay chicas para acá. No lo barren, eh. Arriba, arriba, arriba las chicas, arriba, arriba, arriba las chicas. ¡No lo barren, arriba, arriba, arriba las chicas, abajo, arriba, arriba, arriba las chicas. Mira que el mundo se acaba, el mundo se va a pasar Abre tus putas, ay por este amor Sienta que te doy una mañana, en tu corazón Oh calor, viejo del dolor Oye, rica, deja de soñar El cantarito, que mire esta frase Y escucha, deja de soñar Y cuando haces, deja de mirar Oh calor, viejo del dolor Oye, rica, deja de llorar El no merece, me viene atrás Es tu amor, deja de soñar Y cuando haces, trata de olvidar Vuelve cuando te da la cosa rosa Dime cómo eres tú Dime la vida, como que 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 eres tú La vida, como que eres tú Dime la vida, como que eres tú Dime la vida Y cuando tienes просто Dime la vida, como que eres tú Vamos a bailar, vamos a gozar, este nuevo ritmo que se ha procesado, este nuevo ritmo que se ha procesado, así toda la gente hay que disfrutar. Vamos a bailar, vamos a gozar, este nuevo ritmo que se ha procesado, este nuevo ritmo que se ha procesado, así toda la gente hay que disfrutar. Vamos a gozar Rodríguez, gozelo, gozelo, gozelo. Vamos a gozar Rodríguez. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a gozar, este nuevo ritmo que se ha procesado, este nuevo ritmo que se ha procesado, así toda la gente hay que disfrutar. Vamos a bailar, vamos a bailar, este nuevo ritmo que se ha procesado, va a bailar, va a bailar, va a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!